El presidente Caldera anunció un nuevo plan económico en Venezuela que implica la liberación del control de cambios, nuevos impuestos al consumo suntuario, devaluación del 38%, ajustes de tarifas públicas, privatizaciones del 49% de acciones de la telefónica, empresas del sector aluminio, hoteles, empresas eléctricas y la aerolínea aeropostal, reforma del sistema de prestaciones sociales, puesta en marcha de 14 programas sociales de compensación. Por su parte, 180.000 maestros públicos entraron a su quinta semana de huelga indefinida. Los maestros y los empleados públicos marcharon hasta la sede del Ministerio de Educación en medio de una cerrada vigilancia de la policía antimotines. Gracias. 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 Gracias.